Hola viajeros, ¿cómo están? Soy Ceci y bienvenidos una vez más a Ceci de Viaje, mi canal sobre viajes y experiencias y hoy tengo un video particularmente interesante para los argentinos porque vamos a hablar de la aduana de cuando nos vamos de viaje y llevamos o traemos cosas si esta es la primera vez que llegan al canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita para enterarse cuando subo videos nuevos y si hay algún tema sobre el que les gustaría que hable me lo pueden dejar en la cajita de comentarios ahora bien, aduana, vamos a dividir el video en dos partes, en cuando nos vamos y en cuando volvemos cuando nos vamos hay que declarar en AFIP cualquier tipo de objeto electrónico o de valor que se pueda considerar que lo trajiste de afuera al momento de volver esto no es que la ley esté así, yo se los estoy explicando así si teléfonos de última generación, cámaras, laptops, tablets, todo ese tipo de cosas hay que declararlas se puede hacer en el aeropuerto o se puede hacer online a través de la página de AFIP les voy a dejar el link en la cajita de descripción es muy fácil hacerlo y si uno lo hace online, igual cuando llegas al aeropuerto vas al mostrador de AFIP, mostrás tus cosas, mostrás la planilla que imprimiste lo único que hace eso es acelerar el trámite, eso está buenísimo si no, vas ahí, caes el día que te vas de viaje con tu iPhone, tu tablet, lo que sea el señor te anote el número de series, todo esto, para corroborar que estas cosas son tuyas y que cuando vuelvas a ingresar al país no te quieran cobrar como si las estuvieras importando obviamente cosas hechas en Argentina no hay que declararlas y a veces les va a pasar que hay ciertos modelos que como ya son un poquito viejos llegas, no sé, con tu computadora que es del 2015 y te van a decir no, mira, esto no se declara porque ya se considera que una computadora de pasado cierto tiempo obviamente es un objeto propio de la persona y no lo compró afuera cuando a mí en los comentarios o en el blog me preguntan ¿tengo que declarar tal cosa para salir? para mí siempre sí y de vuelta, es mejor declarar cosas de más que cosas de menos y algo importante es que una vez que lo declararon para salir en un viaje ese mismo papelito sirve por toda la eternidad entonces sí, no sé, ustedes tienen un teléfono y una tablet lo declararon en un viaje y después se van a ir otro viaje con el teléfono ese y una tablet nueva declaran solamente la tablet nueva y se llevan el papelito imaginario se llevan el papelito para demostrar también que el teléfono es el de ustedes hasta ahí todo clarísimo, esta es la parte divina bueno, estamos yendo de viaje, estamos llevando nuestras cosas ¿qué pasa cuando volvemos? y estuvimos haciendo shopping porque claramente si hay algo que nos caracteriza a los argentinos es que se nos activa un poco el consumismo a veces cuando viajamos no todos, no todos, no vayan a los comentarios de tipo no, no todos pero bueno, nada Miami es uno de los destinos más populares entre los argentinos entonces voy a asumir que hay unos cuantos a los que sí se les da por comprar cosas afuera particularmente porque a veces en el exterior los precios son mucho más atractivos entonces ¿qué pasa? uno llega y tiene que hacer la declaración de aduana y no sabe cuánto tiene que pagar hay muchas confusiones hay gente que quiere hacer tramoyas medio raras entonces yo les voy a contar cómo es la cosa en este momento hoy es, cuando estoy grabando este video es 6 de noviembre de 2017 esto es un video con lo cual no lo puedo corregir si después algo cambia así que si no están del todo seguros si están viendo esto en el futuro y no están del todo seguros si esto sigue aplicando o no fíjense que en la cajita de descripción del video si algo de esto cambia yo lo voy a poner, ¿sí? cada argentino mayor de edad tiene una franquicia de 300 dólares ¿qué quiere decir una franquicia de 300 dólares? que nosotros podemos traer objetos para nosotros mismos generalmente se refieren a cosas electrónicas así como cosas de un valor importante hasta 300 dólares sin pagar impuestos después uno puede comprar una cantidad de cosas impresionante pero va a tener que pagar impuestos si no es que solo te dejan traer 300 trae todo lo que quieras pero hasta 300 no pagas ningún tipo de impuesto por lo general objetos como libros o ropa están exentos de este impuesto pero, ojito, ¿qué pasa? hay gente que compra ropa en el exterior y después la revende acá entonces si ustedes vienen con una valija llena de 18 pares de jeans y 40 remeras todas iguales todas con la etiqueta y al señor de abono le va a parecer un poco sospechoso y probablemente les quieran cobrar el impuesto o hacer llenar algún tipo de formulario de importación pero se compraron un par de cosas para ustedes no sé, dos pares de zapatillas remeras, jeans, cosas que se noten que son para uno no tienen la etiqueta, listo eso no tienen que preocuparse por la ropa distinto es obviamente el caso de electrónica electrónica es algo que se vigila bastante de cerca y ahí es muy útil saber cómo es el tema de la franquicia como les decía hay una franquicia de 300 dólares entonces vamos a suponer que nos compramos algo que sale 500 ¿sí? ya sea en un solo producto o compraron varias cosas y entre todas suman 500 de esos 500 300 cubiertos por la franquicia estamos todos felices no tenemos que preocuparnos nos quedan 200 a esos 200 dólares se les va a cobrar un impuesto del 50% ¿cuál es el 50% de 200? 100 entonces ustedes ¿traen algo de 500 dólares? tienen que pagar 100 dólares de impuestos hasta ahí es bastante simple pero hay algo que puede ayudarnos a traer algo un poco más caro sin tener que pagar impuestos que es el tema del grupo familiar si uno viaja con su pareja ya sea que estén legalmente casados o que convivan en eso por suerte la legislación dice pareja no dice esposo o esposa eso está bueno particularmente para las que no estamos casadas la franquicia cuenta para el grupo familiar y si tienen hijos por cada hijo se suman 150 dólares a la franquicia entonces supongamos que es una pareja van, compran algo de 500 dólares listo, pasa ustedes dicen obviamente que es para los dos pasa porque ahora no tienen una franquicia de 300 tienen una franquicia de 600 ahora si cada uno de ustedes se trajo algo de 500 no, están en la misma situación que hablábamos al principio y si aparte viajaron con chicos eso en la declaración de aduana uno pone, bueno, el grupo familiar ¿cuántos adultos? ¿cuántos niños? supongan que viajan con dos niños son 300 dólares más porque 150 de cada uno entonces tienen una franquicia de 900 dólares y si ahí no sé bueno, trajeron una Playstation para la familia la Playstation pasa tranquila y quizás hasta una tablet para alguien porque tenían mucha plata y quisieron comprar una Playstation y una tablet así que esa es la generalidad de lo que uno tiene que saber sobre pagar en aduana argentina les voy a dejar un link a mi blog en la cajita de descripción donde todo esto va a estar anotado les voy a poner más detalles más ejemplos y sobre todo si algo cambió o algo faltó de este video que a ustedes les interese saber también lo voy a poner en ese link que lo puedo, sí a diferencia del video ir actualizando todo el tiempo espero que les haya servido recuerden que entre un video y otro pueden encontrarme en Instagram o en Facebook para charlar, conocer otros viajeros contarnos, ver las experiencias ver unas fotos divinas de los viajes y como siempre gracias por mirarme nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!